...el concierto del conjunto U2 en el Santiago Bernabéu. Este era el ambiente minutos antes de la salida del convoy de Valencia. Son un poco menos de las 11 de la mañana y nos encontramos en la estación del norte de Valencia. Hoy esta estación presenta un ambiente un tanto especial porque una emisora de radio, una agencia de viajes y una discoteca se han puesto de acuerdo para fletar un tren y trasladar a jóvenes valencianos a Madrid para asistir a un concierto de rock. ¿De qué parte de Valencia sois vosotros? San Marcelí. ¿Y tú? Yo también, yo del mismo sitio. Ah, ¿es vosotros de San Marcelí, no? Sí, sí, sí. ¿Tú es que estés así? Sí. ¿Cuál dinero vos costa andar a ver el concerto a Madrid? Eh, tres mil. ¿Y no vos sembla que andar y tornar en 24 horas es un poco pesado? Hombre, un poquito sí, pero con tal de ver a U2 se puede aguantar, ¿no? Al contrario, al contrario. Si es para vos es U2, lo que siga. ¿Para ti qué es lo más incómodo de estos desplazamientos? Pues nada, como lo dejen tirados allí, pues puede ser un desfalco aquí, venir aquí y quemarles el chiringuito. No sé, ¿tienes miedo de que la organización falle o algo así? Porque si el concierto acababa antes, da igual, me quedo. El público ya está acostumbrado a los trenes especiales, fletados para trasladar a los hinchas a los estadios de fútbol, para llevar a los jubilados a Sevilla o para acercar a los peregrinos a Lourdes. Pero un tren roquero, lo que se dice un tren roquero, era la primera vez en la historia del ferrocarril que arrancaba de unos andenes españoles. Bueno, esta es casi como la, dijéramos, la primera experiencia que se hace en toda España, de este tipo de trenes. Se han hecho otro tipo de trenes especiales, bueno, pues de fútbol o... O sea, que es el primer tren roquero. El primer tren roquero que sale de España. Es difícil saber qué buscan los chavales en este tipo de acontecimientos, porque como los jóvenes de todo tiempo, lo buscan todo y sobre todo emociones fuertes. ¿Y por qué vas a ver U2? ¿Qué tienen para ti de bueno? Bueno, a mí me gusta muchísimo. ¿Ha sido anteriormente algún otro concierto de este tipo? Pues sí, alguno. ¿A cuál, por ejemplo? Pues ahí está, ir a testiguar, alguno. Había un pequeño problema con los horarios. Existía el riesgo de que el tren saliese de regreso hacia Valencia cuando el concierto de los grandes ídolos del cartel U2 aún no hubiese terminado. La necesidad de buscarse otros medios para regresar si hacía falta no arredraba a los excursionistas del pop. Abans una chiqueta me ha dicho que si en el caso de que se alargue el concert ella está disposa a quedarse hasta el final y después tornara en autobús. Ella y más más. Hay pocas alegrías comparables a la de vivir en cuadrilla y compartirlo casi todo, incluido el calor y el hacinamiento. Pero buscar siempre compensa. Y este tren salía entre risas y bronca hacia la sorpresa.